Y es la técnica para evitar la distracción, para evitar ser distraída en este mundo donde hay tantas distracciones y donde a nosotros se nos va el día mirando para el otro lado y la verdad me parece que tenemos que trabajar esto. Hoy es el día número 17 del reto de 45 días donde nos estamos haciendo una sola pregunta por los próximos 45 días y cada día estamos aprendiendo algo que lo vamos a implementar en la rutina diaria, que lo vamos a implementar en el proceso. Entonces vamos a mirar que esta semana estamos hablando de la intención, cuál es tu intención, cuál es el enfoque, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, pero a veces volteamos para todos los lados como tengo yo este pequeño icono, el icono de este pajarito que está mirando para otro lado. Cuando nosotros nos distraemos, cuando nosotros perdemos el enfoque, cuando nosotros no tenemos objetivo, cuando nosotros no miramos, no tenemos la mira en las cosas de Dios, en las cosas del futuro, en las cosas nuevas, tú eres creado y tú eres nueva, tú eres una, a mí me encanta porque tú eres una nueva mujer que está en el futuro, pero a veces te distraes mirando para atrás en lo que hiciste atrás y sabes que no hay necesidad de estar atrás. Hola Evelyn, qué gusto saludarte, qué bueno que estuvimos en esa entrevista, me encantó. Entonces, nosotras tenemos la, la, denme un segundito que es que me veo, ahí. Me veo como, eh, me distraje, ok. Entonces, eh, el animalito que está mirando para otro lado tiene una distracción, entonces ese animalito, eh, no tiene acciones consistentes. Entonces, el problema de la distracción es que no tenemos un enfoque y estamos haciendo muchas cosas a la vez y el multitasking no funciona en el cerebro. Entonces, qué es lo que tengo que hacer, cuál es lo, lo poderoso, cuál es la técnica que yo estoy usando para que nosotras nos podamos enfocar. Tengo una técnica, muchachas, que estoy aplicando y estoy teniendo unos resultados que uno dice, oh my God, ¿usted quiere saber cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica? Necesito que me responda y me diga, sí María Inmérida, yo quiero saber esa técnica, porque yo quiero aprender a tener acciones consistentes. Sí María Inmérida, porque yo quiero poner metas pequeñas. Yo siempre les he dicho, no pongan metas que no son realistas, pongan metas pequeñas, no hay nada mejor que ponerse metas pequeñas. Entonces, es muy poderoso, la técnica para evitar ser distraída es ponerse metas pequeñas. Es que ponerse metas pequeñas es más fácil y le voy a poner varios ejemplos, ¿ok? Ese va a ser uno de los ejemplos que le voy a poner. Ustedes saben que me gusta mucho poner de ejemplo el ahorro, poner de ejemplo cosas pequeñas. Entonces, hoy vamos a trabajar pequeñas, pequeñas rutinas, pequeñas cosas. Gracias, Vivi. Perfecto. Deme un segundito que es que estoy silenciando las notificaciones para poder que no me distraiga, porque hay muchas distracciones. Una de las técnicas muy poderosas que te quiero enseñar hoy es que apagues las notificaciones del celular en lo que son las notificaciones del WhatsApp. ¿Por qué? Porque mira que yo estaba aquí toda enfocada contigo y me distraje con un sonido de las notificaciones. Entonces, primera técnica muy poderosa para evitar ser distraída, apaga las notificaciones de tus redes sociales, ¿ok? Para que cuando llegue el sonido tú no te distraigas y luego yo les voy a dar otra técnica súper poderosa para que nos vamos a mirar las redes, porque yo no estoy diciendo que no miremos las redes, yo estoy diciendo que tengamos técnicas para hacer las cosas, para dirigir la mente. Y hoy quiero hablar de esa distracción. Mira. Deme un segundo que quiero leer acá esto que escribí ahora en la mañana. Una técnica para evitar ser distraída. En un estudio recientemente realizado por Sinovate, no sé cómo se lee en inglés o en español, Sinovate, lo estoy leyendo en español, se encontró que más del 82% de las personas se encuentran distraídas. Imagínese que no es usted sola, es que estamos en una era de distracción, estamos en un momento donde nos distraemos por todo, estamos siempre volteando como este animalito, volteando la cabeza para otro lado, y nosotros tenemos que mantenernos enfocados con una intención clara y definida, con un objetivo, con una meta, con un propósito. Es muy importante que como esta semana vamos a hablar del enfoque, tengamos, imagínate que de 10 personas, 82% quiere decir que 8 personas están distraídas, están perdidas, y entonces estamos en un problema de distracción, y cuando tú estás distraído, tú no puedes materializar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque donde tú pones, esto lo enseño en este libro, en este libro yo enseño que donde pones tu atención, donde tú pones tu atención, pones tu energía y eso creas, ¿sí? En este libro, este libro, les cuento que estoy participando en la feria virtual del libro de Barcelona, y hoy tuve una super entrevista, entren a mujeresdreamboss.com, y ahí encuentran la entrevista, y si no, también aquí en Instagram, hice una parte. Bueno, Marinelda, entonces, ¿cómo es que fue? El 82% de las personas se mantienen distraídas, ¿ok? ¿Cómo mejoro yo la distracción? ¿Yo cómo mejoro? ¿Qué técnica me vas a enseñar? Bueno, mira, te voy a enseñar a volver a aprender y a pensar y tener disciplina para que tú puedas conquistar esas distracciones. ¿Qué técnica te voy a enseñar? Hay una técnica que me estoy aprendiendo, que se llama la técnica o la regla, yo le digo la regla 25-5-25, o la técnica 25-25, esta técnica del tiempo de enfoque, técnica del tiempo de enfoque. Esa técnica me está sirviendo, yo lo que hago es que pongo en mi cronómetro 25 minutos, y les voy a dar la técnica exactamente como yo la utilizo para hacer este dibujo. O sea, ¿cómo yo logro materializar esta hoja todos los días? ¿Y cómo logro enfocarme todos los días? ¿Y cómo logro materializar? ¿Por qué lo estoy materializando? Porque lo estás viendo, ya no está en mi mente. Y cuando yo lo saco de mi mente, ya lo materialicé. ¿Por qué lo materialicé? Porque no me distraje, porque me enfoqué en una sola cosa. La mente solamente puede enfocarse en una sola cosa. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué técnica utilizas, Marimelda? Bueno, lo primero que utilizo es, primero, me voy a enfocar en una sola cosa. Abro el cuaderno, obviamente en blanco, ¿cierto? Y pongo el cronómetro del reloj en 25 minutos. Y por 25 minutos yo no voy a ningún lado, ni voy a WhatsApp, ni voy a mirar a Facebook, ni voy a Instagram, ni voy a YouTube, sino que voy a escribir lo que tenga que escribir. Por ejemplo, si estás viendo este video, entonces solamente vas a ver el video. No vas a estar haciendo varias cosas para poder que hagas bien el resumen. Entonces, ¿cuál es la técnica? 25 minutos. ¿Cuál es el tema? Ya lo sabemos, por los próximos 45 días, dale un tema a tu cerebro. ¿Cuál es el tema? Una vida disciplinada con dominio propio. Ese es el título. Entonces, tu mente no va a divagar en nada. Él simplemente sabe que por los próximos 45 días se va a hacer la misma pregunta. Escoja una pregunta. Yo le voy a dar mi pregunta y le voy a dar mi técnica. Usted aplíquelo a cualquier cosa en su vida. ¿Ok? Muchachas, ustedes sí están ahí. Es que yo no sé. ¿Me están hablando o no me están hablando? Eso, Viviana. Sí, yo quiero saber esa técnica. ¡Ay, gracias! Sí, yo hago así, mismo tengo y miro para atrás. Exactamente. Nada, nada de mirar para atrás como este animalito que hay acá. Bueno, entonces, usted llega y toma la hoja o lo que usted vaya a hacer y va a decir, bueno, yo me voy a enfocar en los próximos 45 días. Fíjese que esta técnica le está sirviendo a usted para planear un proyecto. Entonces, en los próximos 45 días voy a hacer esto y se pone una sola cosa. Y a eso le va a dedicar una hora diaria, una hora diaria, aplicando una técnica que es de 25 minutos, 5 de descanso y 25 minutos. Ahí ya lleva una hora. Muchachas, esta técnica funciona. Así como aplicamos la regla de los 2 minutos, Viviana, así como aplicamos la regla de los 10 minutos, esta técnica funciona. 25 minutos enfocada. Pongo el cronómetro. Pongo el reloj de la aplicación del celular. Voy a hablar de un solo tema. Me siento. Una vida disciplinada con dominio propio. Reto de 45 días. Vida disciplinada con dominio propio. Día número 17. Y empiezas a contar los días. ¿Ok? Me dices, Viviana, si te está quedando clara o si estoy hablando muy rápido. Yo hablo más despacio porque yo necesito que tengan esta técnica muy clara y que la apliquen ahora mismo en su vida y en su rutina diaria. Una hora o puede ser dos horas o como usted quiera, pero en las dos horas usted aplica 25 minutos, 5 de descanso, regresa, viene otro 25 minutos, 5 de descanso y vuelve y regresa. Y otra vez, 5 minutos de descanso y cumple el bloque de dos horas. Si es que va a trabajar, dos horas. Si no va a trabajar dos horas, sino una sola hora, entonces hace eso en ese descanso. Yo les estoy explicando con esta técnica que yo estoy haciendo el reto de 45 días para poder dibujar esta imagen y tenerla para mostrárselas a ustedes en el taller. Porque he notado que me funciona más que hacer el dibujo en el taller. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Esto me ayuda a preparar más el tema, me ayuda a estar más enfocada y a no distraerme en otros temas, sino a hablar de lo mismo. Y en la mente, cuando tú le pones imágenes, aprende más. Entonces, distracción, te vas a acordar del pajarito negro que se ponía a mirar una estrella en el pasado, una por allá, algo atrás. No mire para atrás, mi amor. Para atrás ni para coger impulso. No, señora. Ya sabemos que el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder crearse. Y yo para atrás no quiero mirar. ¿Ok? Chóquenme esos cinco. Listo. Sí, perfecto. Si he notado que dos horas me choco a veces o he dejado de juntar resúmenes, lo voy a aplicar. Exactamente. Entonces, vamos a empezar con esto. Listo. Entonces, primero, me voy a poner un plan por 45 días. Cualquier plan que usted quiera se lo va a poner. Voy a poner un proyecto de 45 días. En los próximos 45 días voy a ahorrar un dólar diario. En los próximos 45 días voy a trabajar, no sé, en un proyecto que yo tengo. En los próximos 45 días voy a aprender cómo ser una mujer disciplinada con dominio propio. Luego me siento, no hago sino esta sola cosa y escribo. Reto 45 días, vida disciplinada con dominio propio, día número tal. Y le voy escribiendo cuántos días. Día número 17. Vamos en el día número 17. Y escribo, digamos, lo que quiero aprender hoy o lo que quiero hacer hoy. En este caso, colocamos muy poderoso, técnica para evitar distracciones. Vamos a hacer acciones consistentes. Vamos a realizar acciones consistentes. Quiere decir, todos los días, aunque sea 5 minutos. Y descansamos un minuto. Aunque sea 25 minutos. Para la mente, 25 minutos es nada. Para la mente, 25 minutos es nada. La mente se le van 25 minutos volando. Y cuando usted le suena la alarma, cuando le suena la alarma, vamos a poner el ejemplo acá. Ahí, vamos a ver. Cuando le suena la alarma, usted dice, ya pasaron 25 minutos. ¡Oh, my God! Y eso le da como una energía. Entonces, acciones consistentes. Metas pequeñas. En los primeros 25 minutos voy a hacer algo. O sea, un pedacito, no toda la tarea, un pedacito. En mi caso, hice este dibujo. Leí acerca del estudio recientemente realizado por Sinovate. Encontró que más del 82% de las personas se encuentran distraídas. Ahora, el reto real al que te enfrentas es claro. Y debes volver a aprender a pensar y a tener disciplina para conquistar las distracciones. A continuación, te daré la técnica que utilizo para que mantengas el enfoque. Eso lo escribí yo esta mañana. Entonces, me demoré 25 minutos. Y aquí escribí esto que te estoy leyendo. Luego, llegaron los 5 minutos. Y yo, ¡Oh, my God! 5 minutos. Me tengo que parar. Me tengo que... ¡Ay, esta luz! Esto se me subió. Me tengo que parar. Y me puedo poner a hacer algo diferente a lo que estoy haciendo acá. Entonces, por ejemplo, pasan los 5 minutos y me puedo poner a hacer flexiones por 5 minutos. Me puedo poner a hacer ejercicio o, en mi caso, que yo soy ama de casa, me puedo ir a poner la comida, el almuerzo. Me puedo poner ir a atender la cama, pero en 5 minutos. Y pongo el cronómetro de 5 minutos. Cuando pasan los 5 minutos, otra vez el cronómetro... Si lo saben manejar el cronómetro, me dicen. Y si no, yo les explico. En el celular hay algo que se llama cronómetro, reloj. Y el reloj tiene una partecita que se llama cronómetro y ahí le pones 25 minutos o 5 minutos para el descanso. Entonces, esos 5 minutos te vas, tiendes la cama, porque esa cama no se puede tiender sino en 5 minutos. Y tiende la cama cuando, oh, monta el almuerzo. Nosotras que somos amas de casa, pues yo no tengo muchacha del servicio y me toca, yo soy la muchacha del servicio. Y me toca cocinar. Entonces, o voy y meto la ropa a la lavadora, desciendo la cama. Hoy es lunes. Y yo los lunes desciendo la cama, porque como sábado y domingo no está todo el día en la cama haciendo pereza o viendo televisión o lo que sea. Entonces, los lunes yo lavo los tendidos de cama. Quito los tendidos, los meto a la lavadora. Y cuando menos pensé, me pasaron 5 minutos. Cuando suena la alarma de que se acabaron los 5 minutos, inmediatamente me vuelvo para acá. Pero no entro a mirar absolutamente nada. Exactamente, Viviana, el cronómetro. Luego vengo y me vuelvo y me siento. Y sigo con lo que estaba. Entonces, aprendo, leo otra vez otras cosas. Dice, técnica del tiempo para reducir la velocidad para que mantengas el enfoque y puedas reflexionar. O sea, yo me voy a sentar únicamente en este documento. Y esto es una técnica del tiempo para que yo reduzca la velocidad de querer hacer todo a la vez. Porque es imposible hacer todo a la vez. No se puede. Nosotras decimos que somos multitasking. Pero el multitasking no funciona. O sea, o yo estoy enfocada haciendo este taller. O estoy cocinando. O estoy mirando a mía. O estoy haciendo ejercicios. O estoy haciendo. Pero no puedo hacer todo a la vez. Porque la mente trabaja un 100% solo en una actividad. Por eso es que no perdemos y por eso es que nos distraemos tan fácilmente. Porque tenemos que educarla a que se tiene que estar enfocada. Ahora, listo, listo, ya Viviana me dijo aquí, ok, ya entendí. Eso es lo que yo necesito. Que Viviana me diga que lo entiende. Entonces, reduzco la velocidad porque lo único que yo estoy haciendo es explicando una técnica que consiste en 25 minutos enfocada en una sola cosa. Pasan los 25 minutos, cambio la actividad y me voy a hacer una sola cosa. Por ejemplo, tender la cama, montar el almuerzo, extender la cama, meterla a la lavadora, barrer, no sé, hacer flexiones. Entonces, mira lo que pasa tan interesante en esta técnica, Viviana, es que reduzco la velocidad porque estoy enfocada y entonces yo sé que si yo me enfoco en una sola cosa, lo hago más rápido. El reto al que te enfrentas es muy claro. Debes volver a aprender a pensar y tener disciplina. Y este es un problema que lo tienen ahora muchos niños. Y esto se llama un desorden de hiperactividad. Esto se llama un desorden de falta de atención. Esto es un problema que está surgiendo en los niños. Imagínate si tú eres la mamá y tienes un problema de atención, imagínate cómo podrán estar tus hijos. Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes de este problema. Ay, mira, volví a conectar. ¿Qué pasó aquí? Me puse a... Bueno, no sé qué pasó. Listo. Entonces, esa regla lo que me ayuda es a enfocarme por 25 minutos y les cuento que en los 5 minutos que descanso, porque yo hago bloques de 2 horas, quiere decir que 25, 5 minutos. 25, 5 minutos, ya van 10 minutos. Y en 10 minutos, yo, hoy, quité, en los primeros 5 minutos, le quité el tendido a la cama y lo fui y lo metí a la lavadora. Volví a trabajar. Volví a los 5 minutos, lo saqué de la lavadora y lo metí a la secadora. Y volví a trabajar. Y luego, en los próximos 25 minutos, me seguí enfocando. Y volví y saqué la ropa de la lavadora, la subí y tendí la cama. Y la colcha, que es lo que va encima, la saqué de la lavadora y la metí en la secadora. Y después volví, descansé y tendí la cama, lavé en 2 horas. Hice este resumen. Pero, ¿por qué no funciona? Ay, se me dañó el Facebook, el Instagram. Ve, bueno, por ponerme a mover, voy. Y funciona, funcionó totalmente, si total lo miran ellos en nosotros. Claro, ellos aprenden por reflejo. Y si nosotros aplicamos esta técnica con los niños, también nos va a funcionar. Resulta que la distracción, también, muchachas, estaba aprendiendo hoy, es un problema, un desorden neuronal. Y es un desorden de hiperactividad. Y es un desorden que nos, que estamos haciendo que los niños no hagan las tareas, que los niños no se concentren en la escuela, que los niños tengan problemas. Entonces, no, no, no funciona finalizar el video. Muchas gracias. Aquí me toca finalizar el video de este, de este, de este reto aquí. Perdón, porque no me está, no me está dejando. No me deja compartir. El de, el de Instagram terminó. Entonces, la concentración y el pensamiento enfocado requiere de tiempo de práctica. Acuerden, vamos a hacer acciones consistentes por pequeños espacios y lo vamos a practicar. Y van a ver que esto va a ser muy poderoso y que realmente nos va a, a servir muchísimo. Bueno, yo ya voy a terminar este taller porque quiero aplicarlo también a, 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 a este taller para que me quede media hora. Y, eh, mejor, es mejor trabajar media hora diario que no una hora diario. ¿Por qué? Porque el cerebro se cansa y entonces queda como por, eh, porque queda con un sentimiento de no terminé y genera agobio. Entonces, voy a cambiar la técnica y voy a hacer, y voy a cerrar ya mismo este video porque ya me está sonando la alarma. Listo, mujeres hermosas. Bueno, que estén muy bien. Mañana nos vemos. Chao. Chao, Viviana. Gracias por compartir y gracias por estar aquí. Ah, recuerda, es la, eh, es la técnica de 25 minutos. Una técnica muy poderosa. Aquí está. Yo la voy a escribir bien en el, en el blog y se las paso. ¿Listo? Bueno, mujeres hermosas. Oiga, ya me llegó el tiempo. Eso. Braco. Perfecto. Chao. 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 Gracias por ver el video.